Bueno, pues ya estamos acabando la clase tarea, hicimos los constructores, he añadido rápidamente con Eclipse los get y los sets, fijaos por cierto, si no sé si os habéis fijado alguna vez, que los get y los sets se llaman siempre igual, excepto cuando el atributo es booleano, en cuyo caso hay un convenio bastante aceptado, que en ese caso en lugar de poner get, no me voy a poner get resuelto, pues Eclipse genera un is resuelto, del verbo conjugado en inglés, pero bueno, también es verdad que a veces en castellano se ve en vez de get, en este caso se ve es o está, aquí sería está resuelto en castellano, llamarlo como veáis oportuno en ese caso, el get y el set, aunque no sean términos castellanos, se utilizan bastante incluso aunque escribas código en castellano. Total, que de aquí me quedan los famosos métodos heredados, los métodos abstractos que heredamos en nuestra clase, que nos puso aquí Eclipse al principio, vamos ya a dedicarnos a ellos. Quiero dibujar una nota, ¿qué tengo que hacer para dibujar una nota? Bueno, primero tengo que saber como me lo he imaginado antes, no os recuerdo que cuando diseñamos este ejercicio nos imaginamos una nota como una especie de post-it, bueno, pues como esa especie de post-it tenemos que dibujarla, entonces tengo básicamente que hacer aquí un rectángulo y después encima del rectángulo tengo que dibujar un texto. Para dibujar la nota tengo que definir unos cuantos valores que o bien puedo definir, podría definir como atributos, la anchura de la nota, la altura de la nota, el color de borde de la nota, el grosor de la línea con la cual, fijaos que a la hora de dibujar voy a tener como un montón de incógnitas que podríamos definir como atributos si son cosas que van a variar o podríamos definir como constantes si son cosas que creéis que se van a mantener. Entonces he hecho un ejercicio de pensarlas yo por mi cuenta y os propongo aquí directamente añadir este bloque de constantes, que es el tamaño que va a tener la tarea, fijaos que igual que para el punto de coordenada, en vez de x y una y se puede definir un point, para el tamaño, cuando tienes un concepto de tamaño en dos dimensiones puedes definir, hay una clase que ya está definida en el mismo paquete que es jwt que se llama rectangle, que lo que hace es guardar dos informaciones, una anchura y una altura. En este caso voy a definir por defecto que mi nota tenga 150 píxeles de ancho y 30 píxeles de alto, igual que he hecho en las otras constantes también la puedo definir como pública, estática y final, también el tipo de letra, que de la misma forma también es una clase que hay que importar, el tipo de letra que defino que sea área la 16, fijaos que os puede interesar que algunas constantes sean públicas y que otras sean privadas, por ejemplo, toda esta cosa que es tan fina como tan bajo nivel de qué grosor voy a dibujar el rectángulo, de qué color voy a poner el borde, de qué color voy a poner el texto, no todas te interesan que sean visibles externamente, la distancia en horizontal y en vertical con la cual empiezo el texto con respecto al borde, a la esquina, bueno, todo este tipo de detalles a veces se hacen como constantes privadas. O sea, digamos que no tienes por qué exponer a los programadores que ven a tu clase desde fuera, no tienes por qué exponer todas tus tripas, hay veces que te las quedas para ti y no les complicas con que sepan que el texto tiene 10 píxeles desde la derecha, desde la izquierda y 5 píxeles desde la parte de arriba y ahí es donde empieza a dibujar el texto, ¿vale? Entonces, una vez pensado esto, que básicamente las podéis ir haciendo según las vayáis necesitando, yo por eso las he hecho ya en bloque para no dedicar mucho tiempo a pensarlas aquí, pues directamente lo que diríamos es, pues nada, ahora dibujo ventana, dibujo el rectángulo, dibujar rectángulo, aprovecho esto para comentar una cosa que es una de las dudas que me habéis planteado, es como, ¿y esto de la ventana gráfica tengo que conocerlo internamente? No, la ventana gráfica para ti es una caja negra, entonces, ¿cómo puedes observar la ventana gráfica? Pues puedes irte a la documentación de la ventana gráfica, si vas a, tengo abierto por aquí alguna luz, aquí está, hay una documentación de clases de utilidad, entonces tú lo ves como si fuera cualquier otra clase que no has programado tú de Java, una clase externa, entonces aquí dentro de la, hago un poco más pequeña esta ventana, dentro de la documentación de las clases que os he dado, hay una que es ventana gráfica y esta es la documentación que tú no necesitas saber cómo está programada, tú simplemente necesitas que tienes que, que puedes utilizar esta clase para crear una ventana gráfica sencilla, que el constructor tiene esta forma y este significado y que los métodos que tienes a tu disposición son cada uno de estos, algunos son de borrado, otros de dibujado, otros de activación de la ventana, otros de control del ratón, utilizaremos alguno de estos en este vídeo, ¿vale? y uno de ellos, que es el que vamos a anitar en este caso, pues te permite dibujar rectángulos, entonces, esto mismo es la información que veis cuando en Eclipse, si te vas a ese Eclipse aquí al objeto particular y le dices punto, control espacio, pues aquí tienes esa misma información, entonces si yo empiezo con dibuja y sé que es un rectángulo lo que quiero dibujar, aquí tengo todas mis opciones, fijaos que son métodos sobrecargados con respecto al nombre, o sea, el mismo nombre tiene distintos métodos, igual que hemos visto que los constructores también se pueden sobrecargar, los métodos también, entonces cojo por ejemplo el más general que me permite definir todos los elementos de un rectángulo con color de borde y con color de relleno, y simplemente ahí tengo que introducir los datos que necesite de cada uno de los parámetros, la X es la X que tiene mi rectángulo, la Y es la Y que tiene mi rectángulo, la anchura es la anchura que yo haya definido como constante a la que he llamado tamaño, dentro del tamaño que es un rectángulo es un Width, la altura de nuevo dentro de este tamaño es el Height, el grosor es un grosor que he definido también como constante, estos son los bloques de constantes que acabo de poner, el color del borde es una constante también y el color de relleno, fijaos que el color del borde es una constante, sin embargo el color de relleno es un atributo, porque hemos definido que nuestras tareas tienen que poderse cambiar su color de relleno, por eso para mi color es un atributo y sin embargo el resto de datos que estoy metiendo aquí o muchos de los datos que estoy metiendo aquí son constantes. Una observación al respecto de X y de Y, tenemos que ver aquí la semántica, cuando veo la documentación de este método, me dice, dibujo un rectángulo en la ventana relleno y X es la coordenada X de la esquina superior izquierda, y Y es la coordenada X de la esquina superior izquierda, esto no siempre es así, esto depende de cómo esté cada librería implementada cuando la utilizáis, entonces una vez que la librería te dice en la documentación que eso es lo que haces, lo que te tienes que creer, pero claro, ahora me pregunto, ¿qué es mi X y qué es mi Y? Y es que de hecho no lo hemos definido, y eso sería interesante que cuando hagamos el constructor, o por lo menos no solo el constructor, sino todos los métodos que gestionen X e Y, seamos un poco más precisos y digamos que es X, y esa es la coordenada X de, por ejemplo, y parece que tiene sentido para nuestro proyecto y en muchas aplicaciones gráficas, del centro de la tarea, o el centro visual de la tarea, si queréis, o sea, en la ventana en la que voy a visualizar la tarea, el centro visual de esa tarea es la que pongo con esta X y con esta Y, entonces depende de tú cómo lo definas, fijaos que esto es semántica, yo tengo una X y una Y que van a ser las que yo quiera, 100 y 50, pero ¿qué significa 100 y 50? ¿significa que la esquina superior izquierda está en 150? Significa que el centro está en 150. Lo que sea que definas, en este caso voy a suponer que es el centro, lo tienes que adaptar a lo que sea que te da el método. Si este método me dice que esto es la esquina superior izquierda, pues entonces le tendría que restar la diferencia que hay entre mi centro y la esquina superior izquierda, que en este caso es la anchura entre 2, y lo mismo a la Y le tengo que restar la altura entre 2. Veis, aquí ya dependemos de cómo definemos los atributos y de cómo sean las funciones que en este caso dibujan. De la misma manera puedo dibujar el texto, también busco aquí solo hay un método, luego no tengo que pensar mucho, y aquí de nuevo pues tengo en qué X dibujo, pues dibujo en la X que tengo, menos la mitad, porque lo quiero dibujar empezando por la esquinita, pero aquí hay una constante que definí antes que es el offset de texto de X, que es, esto lo tengo que ajustar un poco a mano, o sea, como quiero que me quede bonito, pues ¿dónde empiezo el texto con respecto al borde? Porque si no quedaría pegado al borde, en la izquierda, y de la misma manera la Y, pues para que no quede pegada al borde por superior, pues le hago Y más, menos, o sea, añado aquí los offsets en la manera en la que los defina, aquí por ejemplo directamente puedo sumarse el offset de ese texto Y a la coordenada Y. El texto es mi atributo, o sea, ¿qué texto quiero visualizar encima de mi nota? Pues mi atributo, esta nota tiene un atributo que es la descripción, que es el texto que quiero que salga en pantalla, el font es un font que he definido como constante, y el color del texto es un color que he definido como constante, color texto. Entonces voy a quitar estos comentarios que no aportan mucho, voy a quitar el todo, y ya tenemos una tarea que nos permite dibujar, o sea, un método de tarea que nos permite dibujar, y con esto yo aquí os recomiendo que en cuanto ya tengáis el mínimo imprescindible para que una clase funcione, la empecéis a probar. Entonces voy a ir mi método de pruebas que teníamos hace un par de vídeos para hacer una prueba de la clase padre, y voy a hacer aquí unas pruebas de tareas. Súper conveniente que cada vez que tengáis una clase que estéis implementando, probéis cada cosa, o al menos las cosas más significativas de esa clase, para que veáis que las cosas van bien, y en lugar de hacer 20 cosas y probarlas 20 al final, pues siempre es mucho más agradable irlas probando según las vas haciendo. De hecho así las puedes corregir y las puedes ir, casi hasta te puedes ir animando más según programas, si vas probando las cosas, según las vas haciendo, en lugar de esperar al final y de repente probarlas todas. Entonces, para probar una tarea tal cual, aquí lo único que tengo que hacer es crear una ventana gráfica, que ojo que la coja del mismo capítulo, del mismo paquete en el que estoy, creo una ventana gráfica de las coordenadas que queráis, 1800, aquí no os preocupéis de los Magic Numbers, porque esto es una prueba, en las pruebas puedes poner los Magic Numbers que quieras. Entonces, estamos probando y de hecho a veces nos interesa probar con un montón de valores distintos, probar 20 cosas, ver si se pone bien arriba, ver si se pone bien abajo, en este caso simplemente voy a hacer una prueba rápida de que podemos crear una tarea. ¿Cuál de los constructores? Pues por ejemplo cojo el constructor con más información de los que tengo, este, que me deja ver una X, 200, una Y, 200, la ventana que tengo creada, un texto para la tarea, prueba tarea, y un color, y le voy a dar un color, pues naranja, distinto al color por defecto. Vale, ya tengo mi tarea creada. Bueno, pues ahora tal cual, hacemos dibujar, ejecutamos esto, y os traigo la ventana, aquí está mi tarea dibujada, en la coordenada 200, 200. Luego vamos bien. Esto es lo que os decía, que aquí ya podéis afinar y decir, pues lo quiero un poquito más a la izquierda, lo quiero un poquito más abajo, lo quiero que en vez de azul sea verde, todas esas cosas se pueden cambiar simplemente cambiando las constantes y probando hasta que queda la manera en la que te gusta, ¿no? El tipo de letra, cambiar el tipo de letra, el tamaño, etc. Vale, no se ha funcionado el dibujar, fenomenal. Pues ahora vamos con el resto de los métodos que me quedan. Hemos dicho hace un par de vídeos que era importante para nosotros saber cuando un punto está contenido dentro de un elemento de los gráficos que vamos a manejar. Entonces aquí vamos a tener que decir, una X y una Y concretas, ¿cuándo están dentro de una tarea? Bueno, como la tarea es un rectángulo, esto es lo más fácil del mundo. Si mi X está incluida en la X de ese rectángulo y mi Y está incluida en la Y de ese rectángulo, pues es que estoy dentro del rectángulo. Y eso lo único es un poco largo porque me va a obligar a hacer cuatro comparaciones. Si X es mayor o igual, ¿y cuál es la menor X? Pues si la X de mi tarea es la del medio, está dis.X, le tengo que restar la mitad de anchura. Y esta es la X menor. O sea, mi X, la X del punto, tiene que ser mayor o igual que la X del rectángulo menos la mitad de anchura. Y además, y aquí voy a concatenar unas cuantas condiciones, la X tiene que ser menor o igual que dis.X, y en este caso estoy mirando la parte derecha del rectángulo, le sumo la mitad de anchura. Y con esto ya sabríamos que mi X está incluida dentro del rectángulo, pero además también la Y, la coordenada vertical, tiene que estar incluida. Luego añado, voy a ponerlo en otra línea, añado aquí otras dos condiciones que son bastante equivalentes, dis.Y menos la altura, dividida por dos. Estoy dividiendo por dos porque la coordenada que tengo es la del punto medio del rectángulo, con lo cual tengo que sumarle la mitad si quiero ir hacia un lado y restarle la mitad si quiero ir hacia el otro. Y aquí, esa mitad se la resto. Y esto me devuelve true si el punto que he pasado como parámetro, este que he pasado aquí con X y con Y, está contenido dentro del rectángulo gráfico al cual corresponde la tarea. Y de nuevo, como os decía antes, en cuanto lo hago, lo podríamos intentar probar. Nos pasamos a nuestra clase de pruebas y decimos, quiero probar si el ratón funciona bien. Vale, ¿cómo pruebo el ratón? Pues tengo en la clase ventana gráfica, escribo por aquí ratón, y veo que tengo varias opciones. Puedo hacer cosas más complicadas, pero lo único que voy a hacer ahora simplemente para la prueba es ver si se pulsa el ratón en un punto de la ventana gráfica, si esa pulsación corresponde al rectángulo, a la nota, a la tarea que estoy haciendo o no. Bueno, pues entonces voy a hacer que el ratón pulsado me devuelva un point. Claro, aquí puedo compararlo, voy a importar la clase point, aquí puedo compararlo directamente. El problema es que esto va a ser súper rápido. O sea, este método directamente te devuelve si el ratón está pulsado o no. Fijaos en la documentación. O null si el ratón no está pulsado. Lo más probable es que en cuanto llegue a ejecutarse esto, que es instantáneamente cuando se ejecuta el programa, el ratón no esté pulsado y por tanto pase. Con lo cual vamos a tener que meter esto dentro de una repetición. Es decir, voy a probar esto muchas veces, miles de veces, las que necesite, hasta que la ventana se cierre, por ejemplo. Esta condición de finalización depende de lo que queréis hacer. Si queréis hacer que esto se compare durante 5 segundos y luego se acabe el programa, pues entonces lo hacéis durante 5 segundos. En este caso lo voy a hacer continuamente hasta que la ventana se cierre. Entonces cojo el ratón pulsado y si es null no hago nada y si no es null compruebo si el ratón está dentro del punto, si el ratón está dentro de la tarea o no está dentro de la tarea. ¿Cómo lo compruebo? Pues tengo una tarea T1 definida, if T1 contiene punto y aquí meto el punto del ratón, el que está contenido en P y por ejemplo puedo sacar un mensaje, en la ventana hay una línea de mensajes que está en la parte inferior, pulsada, tarea, T1. Y si no, le puedo decir, por ejemplo, pulsado fuera de darle a T1. Y con esto ya tengo una comprobación, fijaos que recordad que estamos haciendo esta clase como prueba. Entonces con esto estoy probando, estoy pudiendo probar el método de ratón pulsado y estoy pudiendo ver si funciona o no funciona. Bueno, vamos entonces a ejecutar la ventana. Ahí está mi tarea. Si pulso fuera, veis que aquí me sale el mensaje. Estoy pulsando fuera de la tarea 200-200, que es esta tarea. Y si pulso dentro, me sale que he pulsado dentro de la tarea. Si voy haciendo clics, puedo probar si efectivamente está bien mi pulsación porque estoy pulsando fuera y sigue estando fuera y en cuanto pulso dentro, pero efectivamente el mensaje que me da es que estoy pulsando dentro. Luego ya vamos comprobando que esto efectivamente funciona. Obviamente podéis complicar esta clase de prueba, podéis crear tres tareas, luego os lo subo al repositorio con alguna probita más, creando tres o cuatro tareas e incluso metiéndolas en un array y viendo cómo se puede recorrer ese array para hacer las pruebas. Pero simplemente para acabar este vídeo, o si, para acabar la clase tarea y dejarla níquelá, pues para esto os diría que nos falta una cosita. ¿Qué cosita creéis que nos falta en la clase tarea para dejarla níquelada? Eso que siempre se hace en toda clase, que es un equals y un toString. ¿Nos vale el equals y el toString que heredamos? Sí, pero a veces nos vale solo a medias. Entonces, hago un equals y un string y un toString. En toString defino cómo quiero que se visualice la tarea y fijaos en esto, puedo reutilizar lo que mi clase padre hacía para visualizar la tarea. Mi clase padre, lo que estaba haciendo, que de hecho, si os habéis fijado, es lo que hacía la ventana al sacar ahora el mensaje, me sacaba solo la coordenada, porque es lo que mi clase padre podría hacer. Vale, pues yo además de sacar la coordenada, saco tarea, el nombre de la tarea, esto es así porque se me ha ocurrido hacerlo aquí, a mí así, ¿eh? O sea, aquí podéis escribir tu string como queráis. Yo escribo como una tarea, el nombre de la tarea, un espacio y la coordenada de la tarea. ¿Qué es esta coordenada de la tarea? Pues si hacéis control clic aquí, lo veis, el toString que definimos en la clase padre, que era solo la comparación, el convertir a string, la coordenada de X y Y de pixel en las que está ese objeto. Y de la misma forma en el equals, también podéis reutilizar el equals en la clase padre. Si recordáis, definimos el clase padre que eran iguales los objetos GT, cuando la X y la Y eran iguales y la ventana también, es lo que estoy haciendo aquí. Mi clase padre me devuelve true si X es igual, Y es igual y la ventana es igual y además yo quiero comprobar que la descripción también sea igual. O sea, para mí una tarea, por ejemplo, es igual a otra si son iguales su X, su Y, su ventana y su descripción. Entonces, jugando con herencia, en este tipo de métodos en los que redefinimos código o añadimos código al código que tenía nuestra clase padre, también podemos reutilizar el código de la clase padre en lugar de volver a copiarlo. Y de nuevo aquí estamos haciendo una optimización de nuestra escritura de código. Y eso en Java se hace con el nombre super, pero en lugar de seguido de un paréntesis, seguido de un punto. Esto lo que hace es llamarme al mismo método, pero de la clase padre y ejecutar ese código. Esto llama al mismo método de la clase padre y ejecuta ese código. Gracias y seguimos en el próximo vídeo.